Si una chica hace esto solo pretende ignorarte, pero realmente quiere tu atención. Deja un like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo, dejar un like es todo lo que te pido como regalo. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez te has encontrado rascándote la cabeza por el comportamiento frío y caliente de una mujer? En un momento ella es todo sonrisas y bromas coquetas, y al siguiente no la encuentran por ningún lado. Bueno, no estás solo. En este vídeo, profundizamos en las señales secretas de que le gustas incluso cuando finge ignorarte. Desde el baile cercano pero lejano hasta la rutina ese y desaparición, decodificaremos sus señales contradictorias y te mostraremos cómo responder como un profesional. Al final de este vídeo, estará equipado con las herramientas para leer entre líneas y convertir su aparente distanciamiento en una oportunidad para conectarse. Así que siéntate, relájate y prepárate para destifrar el código de su misterioso comportamiento. Créame, no querrá perderse esto. Cerca pero lejos. Estabas en tu cafetería favorita, y ahí estaba ella de nuevo, esa mujer intrigante que siempre parece estar a unas mesas de distancia. Es como si el universo estuviera conspirando para ponerte en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero solo hay un problema, ella nunca da el primer paso. Has captado su mirada en tu camino varias veces, pero cada vez que intentas ver sus ojos, de repente queda fascinada por su teléfono o el tablero del menú. Es como si hubiera perfeccionado el arte de estar cerca de ti sin realmente interactuar. Pero aquí está la cuestión, este baile cercano pero lejano es a menudo una señal de que le gustas pero está esperando que tú tomes la iniciativa. Ella está orquestando estos encuentros coincidentes porque quiere estar cerca de ti, pero espera que seas tú quien rompa el hielo. Entonces, ¿qué debe hacer un chico? Simple. La próxima vez que te encuentres cerca, aprovecha el momento y preséntate. Un amistoso y confiado, hola, te he visto mucho por aquí últimamente. Soy John. ¿Te importa si me uno a ti, puede recorrer un largo camino? Recuerde, cuando una mujer está constantemente en su órbita pero no inicia el contacto, a menudo es porque está esperando que usted dé el primer paso. Así que respira hondo, reúne tu coraje y hazlo. Lo más probable es que ella esté encantada de que lo hayas hecho. Respuestas entusiastas al iniciar. Imagínate esto, finalmente has reunido el valor para acercarte a esa mujer misteriosa que ha estado rondando la periferia de tu vida. Dejas caer una línea de apertura encantadora y, de repente, es como si se hubiera accionado un interruptor. Su comportamiento tranquilo se desvanece y es reemplazado por una cálida sonrisa y una respuesta entusiasta. Mientras que hace unos momentos parecía distante e inaccesible, ahora se inclina, escucha cada una de tus palabras e irradia interés genuino. Es como si tu simple saludo fuera la clave para desbloquear sus verdaderos sentimientos. Cuando una mujer pasa de distante a comprometida en el momento en que inicias el contacto, es una clara señal de que su distanciamiento fue solo un acto. Ella quería que te acercaras a ella pero no quería parecer demasiado ansiosa. Ahora que has mordido el anzuelo, ella es libre de demostrarte cuánto disfruta de tu compañía. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mantenga el impulso. Igual a su energía, pregúntale sobre sus intereses y deja que la conversación fluya con naturalidad. Si ella responde con entusiasmo, significa que esperaba que hicieras algo. Así que no la decepciones ahora. El resbalón involuntario. Estás saliendo con un grupo de amigos en común cuando la escuchas compartir una historia divertida. Pero espera, ¿acaba de mencionar tu nombre? Te animas, escuchas más atentamente y te das cuenta de que ella está hablando de ti como si fueras parte de la historia, excepto que ni siquiera estabas allí. Tomada por sorpresa, se sonroja y rápidamente intenta cubrir sus huellas. Pero es muy tarde. Se ha cometido el desliz y está claro que has estado en su mente incluso cuando no estás cerca. Este desliz involuntario es una señal reveladora de que ella ha estado pensando en ti más de lo que deja ver. Tu nombre está tan entrelazado con sus pensamientos que simplemente sale a la luz incluso cuando no eres parte de la conversación. Entonces, ¿qué haces cuando la pillas cometiendo un desliz involuntario? Tómalo con calma, pero toma nota. Podrías decir casualmente, oh, no creo que estuviera allí para eso, pero suena gracioso. Tendrías que informarme en algún momento. Al reconocer el desliz sin darle mucha importancia, le estás demostrando que estás prestando atención al subtexto. Y quién sabe. Ese, en algún momento, podría convertirse en una oportunidad para que creen nuevas historias juntos. El juego de mirar y alejarse. Estás con tus amigos disfrutando de una noche en la ciudad cuando sientes esa inconfundible sensación de ser observado. Escudriñas la habitación, tratando de localizar la fuente, y allí está ella, esa mujer intrigante con la que te has estado cruzando últimamente. Ella te está mirando directamente, su mirada intensa y concentrada. Pero en el momento en que sus ojos se encuentran, ella rápidamente aparta la mirada, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debería. Es una danza de miradas robadas y miradas desviadas, un juego silencioso del gato y el ratón que te deja intrigado y confundido. Este juego de mirar y alejarse es una señal clásica de que ella está interesada en ti pero no está lista para hacer su movimiento. Quiere llamar tu atención, pero no quiere ser demasiado obvia al respecto. Es una forma de medir su interés sin dejar de mantener un aire de misterio. Entonces, ¿cómo sigues el juego? La próxima vez que la veas echando un vistazo furtivo, mantén su mirada un momento más de lo habitual. Deje que una pequeña sonrisa de complicidad juegue en las comisuras de su boca, como diciendo, te veo y estoy intrigado. Al participar en esta forma sutil de coqueteo visual, le estás haciendo saber que estás captando sus señales y que la atracción es mutua. Y quién sabe. Ese breve momento de contacto visual podría ser la chispa que encienda algo verdaderamente especial. Su lenguaje corporal te lo dice. En un evento social, mezclándose con un grupo de personas, cuando notas algo interesante en su lenguaje corporal. Aunque no te habla directamente, parece estar orientada hacia ti. Sus pies apuntan en tu dirección y su torso se inclina en tu dirección. Y luego notas algo más, cada vez que tomas un sorbo de tu bebida, ella hace lo mismo. Cuando te ríes del chiste de alguien, ella también se ríe. Es como si inconscientemente estuviera reflejando tus opciones, incluso desde el otro lado de la habitación. Estas señales sutiles del lenguaje corporal son una poderosa indicación de su interés, incluso si no está lista para acercarse a ti directamente. Su comunicación no verbal lo dice todo. Al mirar hacia ti y reflejar tus movimientos, ella indica que eres el centro de su atención, la persona con la que está más en sintonía en la habitación. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Empiece a reflejar su espalda. Cuando ella toma un sorbo, tú tomas un sorbo. Cuando ella se inclina para escuchar a alguien, tú haces lo mismo. Al participar en esta sutil danza del lenguaje corporal, estás creando una sensación de conexión y simpatía sin siquiera decir una palabra. Y cuando sea el momento adecuado, utilice esa conexión para cerrar la brecha e iniciar una conversación. Una vez que ya haya sentado las bases a través de su comunicación no verbal, descubrirá que las palabras fluyen con facilidad y naturalidad, como si se conocieran desde hace años. Calor después del frío. Has estado disfrutando de una relación divertida y coqueta con ella desde hace un tiempo. La química entre ustedes es eléctrica e innegable. Pero entonces, aparentemente de la nada, se queda fría. Tus mensajes de texto quedan sin respuesta, tus invitaciones son recibidas con corteses pero firmes rechazos, y cuando la ves, ella se muestra distante y distante. Sin embargo, justo cuando estás a punto de descartarla como una causa perdida, ella te sorprende. De repente, ella es toda calidez y sonríe de nuevo, riéndose de tus chistes, tocándote el brazo y mirándote con ese brillo inconfundible en sus ojos. Este comportamiento frío y caliente puede resultar confuso, pero a menudo es una señal de que está lidiando con sus propios sentimientos. Su frialdad era probablemente un mecanismo de defensa, un intento de crear distancia y protegerse de la intensidad de su creciente atracción. Pero cuando se dio cuenta de que ya no podía luchar más, dejó que sus verdaderos sentimientos salieran a relucir. Entonces, ¿qué haces ante este cambio repentino? Acéptalo, pero no te excedas. Hazle saber que estás feliz de tener su calidez nuevamente en tu vida, pero no presiones demasiado y demasiado rápido. Un simple, es genial verte sonreír otra vez o, me perdí nuestras divertidas conversaciones, pueden reconocer el desafío sin abrumarla. Recuerde, navegar por los altibajos de la atracción es parte del baile. Manténgase estable, positivo y confíe en que si la conexión es real, juntos encontrarán el ritmo con el tiempo. La desaparición repentina. Las cosas han ido muy bien con tu último enamoramiento. El coqueteo es divertido, la química está fuera de serie y estás empezando a pensar que esto realmente podría ir a alguna parte. Pero entonces, justo cuando estás a punto de sugerir llevar las cosas al siguiente nivel, ella hace un acto de desaparición que enorgullecería a Houdini. De repente, tus mensajes de texto no se leen, tus llamadas van directamente al correo de voz y, cuando logras atraparla en persona, está tan cálida como los dedos de los pies de un oso polar. Es como si toda esa maravillosa conexión que has estado construyendo se hubiera evaporado en el aire. Pero aquí está la cuestión, esta rutina de desaparición repentina es a menudo un movimiento calculado por su parte. Ella sintió que las cosas estaban progresando rápidamente y quiere asegurarse de que usted esté realmente involucrado antes de dejarse caer más profundamente. Al retroceder, ella crea una sensación de escasez, con la esperanza de reavivar tu búsqueda y hacerte trabajar un poco más por su afecto. Entonces, ¿cómo manejas el acto de desaparición? La clave es lograr un equilibrio. Hazle saber que has notado su ausencia y que extrañas la diversión que solían tener juntos, pero no te estedas con súplicas desesperadas o grandes gestos. Un simple, hola extraño, estaba pensando en esa gran conversación que tuvimos la semana pasada. Deberíamos reunirnos pronto y continuar donde lo dejamos, puede hacer maravillas. Si continúa haciéndose la difícil, no temas reflejar sus acciones. Aléjate un poco, concéntrate en tu propia vida e intereses y deja que ella se pregunte qué estás haciendo. A veces, un poco de psicología inversa es todo lo que se necesita para sacarla de su acto de desaparición y recordarle lo que se ha estado perdiendo. Y si ella no vuelve, entonces tal vez sea hora de reorientar tu energía en alguien que aprecie tu presencia constante y constante. No se requieren trucos de magia. Ahora que conoces sus tácticas, ¿qué sigue para ti? Descubre cuál es su lenguaje corporal a gritos o aprende los pasatiempos que te hacen más atractivo para las mujeres. Si has llegado hasta aquí, amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un me gusta en el vídeo y compártelo más tarde.